Y bueno chicos y chicas, el día de hoy ya es pública la nueva actualización de Clash of Clans, la cual trajo muchísimos cambios, pero dentro de ellos la nueva mascota. Se trata de la medusa y la verdad, la medusa está muy fuerte. En el video del día de hoy te voy a comentar con cuál de los héroes es mejor equipar esta medusa para que aumentes la cantidad de plenos dentro de Clash of Clans. Para los que no estuvieron muy atentos a los Sneak Peaks, les cuento un poquito acerca de la medusa, esta nueva mascota, lo que se encarga es simplemente de hacer lavado cerebral al héroe y lo va a, mejor dicho, a incentivar para que vaya directamente por defensas. En este caso y teniendo esto en cuenta, debemos cuidar con qué héroe lo vamos a equipar. Hice una serie de testeos y de los cuatro héroes que tenemos actualmente, con la luchadura real es la que menos saca beneficio. ¿Por qué razón? Porque la luchadora real ya por defecto va por las defensas. Entonces, en este caso, la medusa simplemente le estaría aportando un poco más de daño por segundo, pero estaría, digamos, la luchadora real demasiado expuesta y por ende no limpiaríamos tantas defensas. Esto cambia mucho con respecto al Rey Bárbaro, a la Reina Arquera y al Sentinela. La medusa tiene un rango de ataque y tiene una cualidad y es que no va a activar ni trampas ni va a recibir daño por parte de las defensas mientras su habilidad esté activa. Esta habilidad tiene una duración de 45 segundos en su nivel máximo, que es nivel 10. Entonces, teniendo todo ello en cuenta, pues a la hora de equiparla con el Sentinela, la medusa no va a atacar. Sí le va a facilitar al Sentinela ir por las defensas, pero no le alcanza el rango para atacar dicha defensa. Cosa que no sucede con la Reina Arquera porque, a pesar de que la Reina Arquera tiene rango, no tiene tanto rango como el Sentinela y se alcanzaría a atacar junto con la medusa al mismo tiempo. Y el Rey Bárbaro, pues es directamente de contacto, pero como bien saben, el Rey Bárbaro tiene muchísima salud y puede tanquear bastante. Aparte de ello, pues tenemos el Guantelete Gigante, que le da una reducción de daño bastante significativa. En esta posición, pues yo diría que con respecto a la luchadora real, sería el héroe que menos recomiendo para equipar la medusa, es al que menos valor le vamos a poder sacar. Con respecto a los tres héroes restantes, en primer lugar y definitivamente, coloco al Sentinela siempre y cuando ustedes tengan la bola de fuego. Esto les va a ayudar mucho porque ya están enfocándose en las defensas desde el minuto uno del ataque. Y con ello, pues pueden ingresar con el Sentinela y una caminata y atacar una parte muy fuerte de la aldea, donde tengamos un águila de artillería. O si estamos hablando de un ayuntamiento, el cual esté muy protegido con defensas, pues utilizando la bola de fuego, el destrozo va a estar significativo. La Reina Arquera le saca también bastante provecho, sobre todo en la parte del Queen Charge. La podemos lanzar y limpiar todo un compartimento, al igual que con el Rey Bárbaro. Así que en ese mismo orden, yo consideraría que el Sentinela es el que más valor le está sacando. Y de ahí seguiría la Reina y al final el Rey Bárbaro, pero sin desmeritar, ojo, sin desmeritar la labor de cada uno. Son situaciones muy puntuales para cada diseño de aldea, así que analicen muy bien antes de atacar y asimismo comiencen a hacer sus ataques con sus ejércitos pertinentes. Mejor en cuanto antes la caseta de los animales y desbloqueen la medusa. En serio, va a estar muy fuerte. Realmente aprovechen que ojalá no vayan a nerfear la habilidad, porque pienso que le aporta muchísimo y más variedad a Clash of Clans. Recuerden que la medusa está disponible solo para Ayuntamiento 16, así que si quieren probarla, pues nos va a tocar seguir mejorando esos ayuntamientos. No siendo más, yo me desconecto chicos. Nos vemos en una próxima. Que Dios les bendiga y chao, chao. Que Dios les bendiga y chao.